¡Suscríbete al canal! 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 nada. ¿También lo viste en una película? Pues sí, pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Cabeza pequeña. Joel, mira. Eso es, un dinosaurio con sombrero. Se llama sombresaurio. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Triceratops significa cara de tres cuernos. ¿No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno? Wow, el cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, buen chiste. Haz lo que quieras. Todo el tiempo. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños, mis reglas. Amén. No te atrevas a quitártelo. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Dimetrodon. Es una pastilla. Galimimu significa similar a gallina. ¿Quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. Es una palabra complicada. El Brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. Imagina las cacas. Había una escena en la que en realidad uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. No. So Sachen o símbolo se engañe bei las chicas. Gracias. 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 Ah. Hmm. Ah. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es tan pequeño. No hay que confiar en las películas. Mira qué grueso que es el cráneo de este. Se parece a... Tommy. Le voy a contar lo que dijiste. Por favor, no. Si lo miras desde cierto ángulo, boom, Tommy. Este parece un pájaro. Bueno, en realidad, los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues... Perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúa. ¿Iba seguido a los museos? Sí, sí. A Sara le encantaba. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Parece una jirafa. Sí, eso parece. Ya veo el atractivo. Te lo dije. Sí, eso parece. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. ¿Podemos regresar? Oh, cállate. Oye, Joe. Dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. Ah, ¿te está dando un derrame? Mi mercurio. Viejo, venos. Tío, tía. Oh, bien. Entiendo. Es genial. ¿Meñá? ¿Tú, tío? Sí, está en el delativo. Sí, está en el delativo. Sí, está en el del chip. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Errame. No, 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 no. Oye, Joan, ¿cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar, fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron super moscas. ¿Qué? No. ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? Dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Yo diría que siete. Ah, sí. ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante. Tienen joysticks. Ah. Aguarda. ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna, diría que no. Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. Y polvo. ¿Qué huele el casco? Sí. ¿Qué huele el casco? Sí. ¿Para qué huele el casco? ¿No? ¿Qué huele el casco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de ti. Ten cuidado. ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Oh, bien! ¡Vaya! ¡Shh! ¡Vaya! ¡Mira cuántos botones! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Cielos! ¿Te imaginas poder? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. No. 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 ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye. Bienvenida a la tierra. Sí. No. Sí. Sí. No. Imejeningo. Sí, sí. Sí, supongo. No, no. por aquí continúa el museo nunca visité ese edificio y cómo planeas llegar hasta ahí no tienes a nadie más aquí en molestar baja ahora no oye de quién es el cumpleaños deja de hacer eso quería darme un baño hay mucho por explorar gerónimo genial jol mira me llevas de paseo esos días quedaron atrás niña no 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 Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! Necesitaba un abrazo. Uf. Sé fuerte, amigo. Está oscuro. ¡Mierda! ¡Mierda!